Esa es la siguiente prueba, ahorita va a faltar el juego, no sé por qué. Últimamente me ha ido mal, no tengo idea por qué, como si dieran bajones. Y bueno, ahora que estoy grabando quiero ver cómo va, no se traba. Ya lo sufrí un par de veces y me iba a ver perfectamente. No sé por qué ahora le está dando por sufrir tantos bajones. Es un pequeño recorrido para ver cómo va. ¡BUCH! 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 ¡TUCH! No me gusta De hecho me preocupo un poco De hecho es el único juego con el que me sucede Así que no creo que sea tan grave Mira es que ya empieza a ser lamentable poco a poco No, ya empieza a ser lamentable Aquí acaba esta prueba Ya empiezan los bajones bastante Y el KAM que no hace su trabajo Pues tampoco Mira eso Debe de haber un túnel de servicio que vaya de las habitaciones de la tripulación a los laboratorios Busca algún modo de acceder a él, William Busca algún modo de acceder a él, William Recuperó un poco de fluidez, no entiendo. Si, porque el juego tiene problemas al cargar las zonas, o qué diablos. Pudo correr. Le voy a esperar a la siguiente zona. Bueno, y es claro que no es un problema de la computadora, o que porque esté grabando o así. ¡Gracias! Ultra y total. ...no debería haber problema... Aquí ya está empezado a sudar frío. Y al decirme a mi mismo lado ya tenemos un problema, joder Ayer que jugué lo mismo ¡Vadadadadadad, prensan! ¡Pufρα awakeos! ¡Gracias! 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 También se trababa cuando hacía eso Agarró un botiquín ¡Gracias! Veamos, traje espacial A punto de caminar por la superficie lunar No es para tanto No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira para donde es. Ah, aquí hay que saltar. 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 Ah. Ah, aquí hay que saltar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Me espaló! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si encuentro esas claves de descifrado y dejo esta roca espacial. ¡Qué pasa tú! ¡No hay民? ¡Viva, Iván! ¿Qué pasa? Ya no ha habido bajones de FPS, hay nada que extraño, no entiendo. Vale. Imprimiendo las claves de descifrado. Bien hecho, Blaskovic. Ahora hazme el favor de volver a la Tierra, William. Klaus está en Londres. El te llevará de vuelta a Darlene cuando te arriesguen. El te llevará de vuelta a Darlene cuando te arriesguen. El te llevará de vuelta a Darlene cuando te arriesguen. El te llevará de vuelta a Darlene cuando te arriesguen. El te llevará de vuelta a Darlene cuando te arriesguen. El te llevará de vuelta a Darlene cuando te arriesguen. El te llevará de vuelta a Darlene cuando te arriesguen. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Listo. Mierda, ¿no? Mierda, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, scheiße, no! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 La de cosas que he visto en mi vida ¡Mierda que te revuelve el estómago! ¡Que te hace encanecer! ¡Bien, Capitán Vaquerro! ¡Vale! Aquí tu colega Klaus Kreutz en el coche de camino a London Nautica ¡Cambio! Trata de bajar hasta el aparcamiento y te llevo a casa ¡Cambio! He visto un millar de batallas ¡El London Nautica está abriendo fuego! ¡Creo que te dispara la tele! He visto ponerse el sol en los cinco continentes He visto elevarse el polvo de la superficie de la luna ¡Mierda que suave el polvo de la superficie de la luna! ¡Que te van a ser! Pero yo sólo quiero volver a verte Luz solar aire frío sigues vivo al parecer ¡Aquí está! ¡Estoy de la gente! ¡Estoy de la gente!